Hola a todos. Tengo este privilegio de poder decir lo que hay en mi corazón en este tiempo. Yo voy a orar lo que hay en mi corazón y lo que ha estado en mi corazón es que estemos despiertos y alertas al llamado de su voz. Y el sonido celestial que resuena en la tierra y lo que Jesús nos está diciendo. Nosotros como cuerpo, como individuos, que estemos atentos, escuchando y responder a lo que Él nos está diciendo. Esa es mi oración para mí misma, de que estemos más atentos y alertas. Señor, te pedimos que en esta temporada estemos alertas, despiertos, llenos, envueltos en lo que tú estás haciendo y diciendo en este tiempo. Señor, que tú encuentres un cuerpo y un pueblo que esté listo para desear escuchar tu voz, para escuchar lo que desea tu corazón. Y Señor, te pido que haya un sí celestial de tu gente, de tu pueblo, de la iglesia, de todas las personas alrededor del mundo. Sí, 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 vamos a ir, vamos a estar, estamos listos, vamos a movernos en la dirección que tú deseas que nos movamos. Ese es mi corazón y yo quiero mantener eso en el nombre de Jesús.